Cinco de la tarde y es tiempo de volver a hablar con Vida Silvestre. Vida Silvestre es una organización sin fines de lucro que trabaja junto a comunidades, empresas y al gobierno para encontrar soluciones prácticas para desafíos ambientales a todo nivel. Hoy de cerca lo recibe nuevamente y para eso estamos en línea con Magui Carabio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Magui? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gustazo tenerlos siempre. La verdad que hay muchas cosas que suceden en radio, pero realmente Vida Silvestre es una de las que más nos abre la imaginación. Nos abre un cuadro de diálogo para el pensamiento y estimula muchísimo tenerlos quincenalmente. O sea que bueno, siempre está de más tenerlos acá. Ahora, Magui, hoy vamos a hablar sobre los refugios, ¿verdad? Hoy les voy a contar, sí, de los refugios de Vida Silvestre. Algo. Bueno, ¿qué nos podés contar sobre los refugios de Vida Silvestre? Que tengo entendido que es una de las grandes apuestas de la organización. Sí, bueno, Refugios de Vida Silvestre surge hace 10 años justamente, en 2011, a partir de que la organización detectara que había como una demanda, en realidad, de parte de productores, de propietarios privados, de recibir asesoramiento, acompañamiento en la gestión de sus predios para que ésta fuera compatible con la conservación. Entonces, bueno, a partir de ahí se genera esto que, qué bueno, que empieza a crecer, empieza con un predio, se toma otro, después se consigue un dinero, entonces se logra crecer más. Y bueno, hoy abarca 27 predios. ¿27 predios? ¿Y dónde están ubicados esos predios? Mirá, hoy cubren 13 departamentos. En la mayor concentración están en Maldonado y en la sierra, pero hay bastantes en el litoral, hay un poco más distribuidos, hay en Rivera, en Tacuarembó, hay en Florida, ahora hay uno nuevo en 33 que nos faltaba ahí como el litoral este, y bueno, y a poco se va sumando. En su conjunto abarcan unas 7.300 hectáreas, y bueno, van desde muy chiquitos, desde 3, 4 hectáreas, con fines más bien de educación ambiental, a predios de más de mil hectáreas, como puede ser el Parque Natural Salud, no la Reserva Natural Salud, que es el único refugio propiedad de una empresa, y bueno, y ahí abarcan además diferentes tipos de ambientes, todos bajo producción, ¿no? Acá, si bien hay algunos refugios que tienen, o alguna parte cerrada a la ganadería, sobre todo que es el principal uso, en general todos están bajo algún tipo de producción, lo que hacen es producción compatible con la conservación. A ver, contanos un poco de este concepto de producción, dijiste. Sí, producción compatible con la conservación. Ah, ¿a qué te refieres con eso? Es producción conservando. Es una... Sí, lo que se intenta es promover formas de producción que sean sustentables realmente, que sean amigables con el ambiente. Entonces, lo que más hay, por ejemplo, es ganadería en campo natural, y los pastizales, que son nuestro principal ambiente, nuestro principal recurso también, ¿por qué no? Y que son un ecosistema amenazado en realidad a nivel global, y que bueno, a veces no se tiene tan presente, ¿no? Este ecosistema, el pastizal, como algo a proteger. Y una ganadería, una buena práctica ganadera sobre campo natural, está promoviendo la conservación del campo natural, está conservando. Ahora, ¿cómo el campo natural, dijiste? Sí. ¿Y dónde podemos encontrar así campos naturales, digamos? ¿En qué se diferencia? ¿Hay un campo natural y hay otro campo que es artificial, que tiene una mayor intervención del hombre, digamos, que puede ser violento, ¿no? Vos me lo decís. Sí, sí, claro. El campo natural podemos encontrar en todo el país. Pero bueno, hay mucha ganadería que se hace sobre pradera implantada, o sobre campos plantados. Y después hay mucha otra que se hace sobre campo mejorado, que es campo natural, a la que se le siembran semillas para enriquecerlo, digamos, para mejorar la productividad, para engordar más el ganado. Bien. Ahora, un refugio de vida silvestre, ¿qué genera, qué impacto tiene en el ecosistema? ¿Qué formas de biodiversidad ustedes van descubriendo en la gestión del refugio? Bueno, mirá, depende eso mucho también de qué refugio estemos hablando, de dónde está, de qué tamaño tiene. Ejemplos que te hayan llamado particularmente la atención a vos. Bueno, mirá, hay como categorías de refugios, digamos. Hay algunos que tienen ecosistemas muy bien conservados y en grandes extensiones, como puede ser la Barra Grande, la Laguna de Castillos, en Rocha, que tiene un bosque de hombúes, que es un espectáculo, que tiene un feibald también, impresionante. Un bosque de hombúes. Disculpame que haga un comentario. ¿Qué dijo? Parece como algo salido del Señor de los Anillos. Nunca fui al... Si no, no, en serio. O sea, un bosque de hombúes. ¿Cuántos hombúes hay allí, más o menos? Ay, no te sé decir, pero hay muchísimos. Es grande el bosque de hombúes. Es sobre la Barra de la Laguna de Castillos. Hay dos partes que se pueden visitar. Una que es pública y otra que es este refugio de vida silvestre, que es como otra mirada desde otro lugar de la laguna. Y bueno, eso es una cosa que tiene muchos refugios, que es turismo. Ahí ese bosque de hombúes espectacular se puede visitar. La Barra Grande recibe visitantes. Y eso te iba a preguntar, porque yo capaz que vos digo, hola, soy Isma, soy amigo de vida silvestre, lo hacemos en la columna. Pero ¿cómo hago para ir? ¿Cómo hago para acceder al refugio, para entrar? Bueno, los diferentes refugios cada uno se maneja. No todos tienen turismo. Pero los que tienen turismo los vas a encontrar en las redes, o pueden entrar en la página de refugios de vida silvestre. Y ahí los que tienen turismo, está indicado que tienen turismo y están los contactos. Esa es www.refugios.vidasilvestre.org.uy. Por último, May, para contarle a la gente, ¿qué reflexión a vos te queda de los refugios, de la importancia? ¿Por qué es importante mantener este tipo de lugares? Mira, yo creo que el valor de refugios, bueno, tiene eso de que hay registradas, por ejemplo, para que te hagas una idea, sin hacer monitoreos exhaustivos de fauna y de flora, igualmente registrado más de 100 especies prioritarias para la conservación en los refugios. Ahora, yo creo que el principal valor de esto es que es toda gente que conserva por su propia voluntad, ¿no? Que muchas veces hay formas de conservación que buscan imponer, ¿no?, que la gente conserve. Y esto es una red voluntaria. Todos los que están ahí están porque tienen ganas de estar y tampoco, o sea, les debía decir que se les da apoyo técnico, pero tampoco es que se dé dinero, es decir, nadie está en esto por dinero, ¿no? Está por eso, por la voluntad. Entonces, yo creo que es un aporte real a la conservación del país como complemento a lo que pueden ser las áreas protegidas del Sistema Nacional de las áreas protegidas y las áreas departamentales, pero además es esto, es la voluntad que se contagia, ¿no? Claro, y ahora, siendo así, a la gente que va, ¿no? Digamos, no a la gente que participa, los gestiona. ¿Qué es lo que te dice la gente que practica, por ejemplo, este tipo de turismo? ¿Con qué se quedan? La gente que, los que tienen turismo, así tú, los refugios... visitan los que visitan, los refugios, el turista que va de repente y pasea por allí y conoce este tipo de conservación. ¿Qué es lo que más les dicen? Y bueno, ahí habría que hablar con los que reciben turistas, pero yo creo que es impresionante, que es una cosa que es lo que vos decís. A veces pasa, la gente piensa, ¡ay, esto! Yo no sabía que quisiera esto acá, ¿no? Y eso tiene un súper valor agregado, que es esto de que mostrar que se puede producir también, ¿no? Me parece que ese es el plus también que se puede agregar y que tiene la red. Claro, me encanta, me encanta. Magui, muchísimas gracias por estos minutos para Decerca. La verdad que ha sido un gustazo hablar contigo y reencontrarnos nuevamente con Vida Silvestre. Por favor, el gusto ha sido mío. Pasó por Decerca Magui Carabio de Vida Silvestre. Vamos a hacer una pausa, reconectamos con Caro y se abone.